La misma conciencia, ¿no? Bien, tiene un material. ¿Qué? ¿Déjeme guardar? ¿Qué? ¿Guruuru? ¿Qué? ¡Guruuru, por favor! ¡Estoy hablando, Guruuru! Yo sé que va a usar el recorte de esos recuerdos. ¿Qué? Pero le puede explicar, por favor, si ya estamos siendo de sorpresa, ¿o no? ¿Qué? Déjelo aquí. Quiero conversar con usted. ¿Has empezado? ¿Has empezado? Dígame una cosa. ¿Me hace pensar como si esto fuera un cuadro abstracto, Guruuru? No, porque yo creo que es un cuadro extraño. ¿Qué? Eh... A lo mejor es súper modernista. No, es un cogué. Es un cogué. ¿Es un cogué? ¿Es un cogué? Es un cogué. Cogió la... ¿Un cogué? ¿Un cogué? Es que acuera cogió la... A mí me acuerda tantas cosas. ¿A usted nunca que no le acuerda nada? ¿A mí? No. ¿Qué? ¿A él le recuerda un cogué? Es que con él me ocurrió algo que es un cogué. No involucre, Guruuru. Si yo no tengo... ¡Ya está involucrado usted! ¿Qué? No me acuerdo, Guruuru. Guruuru. ¿Qué es el cogué? ¿Qué es el cogué? ¿Qué es el cogué? ¿Cree usted que sea importante, Guruuru? ¿Qué es lo, Goshioja? Es que el cogué caña en el cogué, Guruja, es... Es indicado. Goshioja, ¿de cogué? Si, cogué caña en el cogué. Sí, fuerte, Guruuru. Sí, fuerte. Esa calle en el cogué llega cagadito, Goshioja. Cocha un llenco fuerte. Una guisa en la lina que... ¡Que nada! ¡No! ¡No! ¿Hemos caminado? ¡No, no! ¡Hemos caminado mucho, Guruuru! ¡Me cansé un poquito, Guruuru! Bueno, descansé un ratito ya. ¡Ay, pues está descansado! ¿Sabe qué? Es para que vea usted lo que yo tengo de caminar. ¡Oh, buenos días, Guruuru! ¡No, Guruuru! ¡No, Guruuru! ¿Quién? ¿Se dio cuenta en qué está bollado? ¡Ah! ¿Se dio cuenta en qué está bollado? ¿En qué está bollado? ¡Esto es un cañón! ¡Ay! ¡No, pero no se ha puesto, Guruuru! ¡Esto es un cañón de cañón de cañón! ¡Ah! ¡Lo saben mucho! ¡Está en bollador! ¡No, bien, de adorno! ¡Ay, bueno! ¿Aquí vos? Sí. ¿Aprovechando el calcalcio? Sí. ¿Por qué no le saca una foto? ¿Le saca una foto bien de cañón? ¡Pero buena idea, Guruuruuru! ¡Es que no hay cañón de cañón de cañón! ¡Ya! ¡Póngase! ¡Ya! ¡Aquí está bien! ¡A ver! ¡Oiga! ¡Hay un rachiego! ¡Cacón! ¡Cacón! ¡Gallado! ¡Un rachito así! ¡Aquí! 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 ¡Ahí tiene que... ¡Sabe! ¡Qué gruuru es un cordel! ¡Sáquelo! ¡Molesta eso! ¡Es que sí! ¡Es que! ¡Está muy... ¡Ayúdenme! ¡Está muy... ¡Está muy... ¡Páquenme! ¡Sáquelo! ¡Páquenme! 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 ¡Venganme, por aquí! ¡Páquenme! ¡Vamos, mira! ¡Rosa! ¡Recorre el mundo! ¡Páño mostrarnos con su dibujo lo lindo que es! ¡Uru, uru! ¡Hasta me dan la tuerca de los frenos!